¿Cómo? ¿Qué tal? Muy rico, delicioso. Muy bueno. Henry, ¿qué tal? Ah, está aquí con el de Pai. Sí, bueno. Ah, ya le pago. Hola, Nancy. ¿Qué tal la carne? El sopa. Sí. Junior, ¿qué tal la comida? Sí. Niñas, ¿qué tal la comida? ¿Cómo? ¿Que no la escucho? Muy delicioso. Rico, sabor. Muy bueno. ¿Muy bueno? Qué, Ricardo, ¿cómo está la comida? Sí, listo. Perfecto. Don Julio, cuéntemelo todo. ¿Cómo está la comida? Muchísimas gracias. Buenísima. Bueno. Excelente. Bueno, muchas gracias. Les agradece porque lo ha hecho tan bonito, tan esquisito. Muchas gracias. Reina, ¿qué tal la comida? Delicioso. ¿Sí? Sí. Sí.